¿Qué es lo único que le podemos dar? ¿No? Una buena educación. Entonces cuando nosotros hacemos hijos y los enviamos a la escuela tenemos de repente la aspiración o el error quién sabe, no es culpa de nosotros, es un error así debería ser, que uno ingrese a la escuela y per se, o sea de por sí la escuela le va a enseñar bien y va a ser de sus niños o de nuestros hijos unas personas con mucha capacidad, con mucho conocimiento. Desgraciadamente no es así. El problema es que nosotros los padres de familia no estamos enterados de ello. Nosotros suponemos que cuando el niño ingresó al colegio y el colegio es como este, así bien bonito, tiene tres, cuatro pisos, ya supongo eso aprendió. Pero niños, disculpen la silla me enseña. Esta puede ser una silla de diamantes de oro yo me siento y si los conocimientos me ingresan no sé por dónde, de repente ¿no? Si sobo mi cabecita contra una pared y por ahí meten los conocimientos de repente. No puede, ¿no? No. Es decir, que en la escuela están los profesores y también otros mecanismos para que los niños aprendan. Finalmente, los niños en las escuelas no están aprendiendo lo suficiente. Pero, entonces, como nosotros somos gente pobre, somos de repente ambulantes, vendedores de cebolla, zapateros, qué sé yo, o de repente personas con poca información ¿merecieron que nos den cualquier educación? No. Se supone que el Estado tiene que dar una educación de calidad, de calidad, no cualquier educación de calidad. Entonces, bueno, ella una cierta declaración como ustedes son dirigentes intermedios y también para que transmitan esto, es decir, la función nuestra es hacer cosas para que mejoren el aprendizaje. Por ejemplo, en vez de pintar el colegio, que ahora menos mal que lo pinte el gobierno, de repente habría que ver, habría que adquirir cosas para laboratorio, de repente mejorar la sala de cómputo, de repente adquirir más libros, libros, cosas que de alguna manera ingresen. Acá en el reglamento dice premiar a los alumnos que tengan mejor rendimiento, también premiar a los profesores que también se desempeñen bien, ¿no? De repente saludar a la persona más amable, es decir, hay que ser una escuela democrática, participativa, amable. Vamos ahora en varios pasos. Entonces, en una asociación, miren lo que sucede generalmente. Cuando estamos acá, o afuerita, no somos dirigentes, o somos, entonces nosotros decimos, miren, por allá están los de la Pafa, esos son los de la Pafa, y generalmente son así, medios sabidos, en esto, ¿no? Se equivocan, tienen uñas largas. Pero ellos no son los de la Pafa. La Pafa somos todos. La Pafa es una asociación de padres de familia, es un conjunto, es un conjunto. No son tres o cuatro personas. Esas tres o cuatro personas que ustedes me van a colaborar para que se elijan son los dirigentes de la Pafa. Son nuestros dirigentes. Entonces, el dirigente, el que dirige, miren sobre la palabra el dirigente del consejo directivo, no es el dueño de la Pafa, ni la Pafa es su propiedad, ni es el papá de la Pafa. Es un dirigente. Y los dirigentes que orientan, dirigen, conducen una instrucción, también tienen que rendir cuentas, tienen que preguntar, tienen que pedir determinados apoyos. Entonces, según una asociación de padres de familia, en la cual estamos incertos, existen, la primera instancia, la más importante es la Asamblea General. La Asamblea General es la máxima instancia, es el máximo órgano del gobierno y obliga a la mayoría de las personas a cumplirlos. Obviamente, los acuerdos se toman, si no es por unanimidad, es muy difícil, por mayoría, sí. Después, ah, disculpen, los acuerdos de la Asamblea General tienen una característica que tiene que estar de acuerdo a las leyes. Es decir, la Asamblea General, sumamos ahorita en nuestra Asamblea General, nosotros acordamos que estamos de madrugada. Es absurdo. Lo podemos acordar, mil votos contra cero, como van. Todos nos volvemos loquitos y decretamos, en el Rosa Santa María, estamos de madrugada. Es una función absurda. Entonces, tiene que tener una pertinencia o nosotros no podemos decir igualito, por 500 votos a cero vamos a destituir al director. Aunque sea una persona negativa e inadecuada, las Asambleas no destituyen al director. La Asamblea puede tomar el acuerdo de solicitar que el UGEL o el Ministerio le aperture un proceso y esa persona tenga la sanción correspondiente. Gracias.